Vamos a llevarle otro mensaje de cumbia. Aquí están los pequeños montañeros en una composición de Moisés Arrocha, el popular muleto en lo que vivimos los hombres. Moisés Arrocha 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 Oye, ese sí, de Salomami 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 Oye, ese sí Oye, ese sí, de Salomami Oye Oye, ese sí 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 ¡Uepa! ¡Vaya muñeco! ¡Oh, bello! Con el que te dice que te ama Y de repente no se por el interés De disfrutar tu cuerpo en una cama ¿Para qué pasa? No lo vuelves a ver Porque con el que te ha prometido todo Te dispagarras amor pura de verdad Y si te vas porque tienes dinero Hay que equivocarle, ¿estás? ¡Vaya chica! ¡Oh, bello! ¡Oh, bello! ¡Oh, bello! ¡Oh, bello! Le veré una mujer sufrir solo su propia decisión Y cuando en el amor le va a ver Le echan la culpa solo se ve ¡Vaya! ¡Vaya yareví! Oh, bello! Oh, bello! Oh, bello! ¡Oh, bello! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, que tremenda